DJ Gobindo DJ Gobindo DJ Gobindo Torneque babayur díjate y hache borro mal Casar motolo chalque modi lagis de cama Torneque babayur díjate y hache borro mal Casar motolo chalque modi lagis de cama Torneque babayur díjate y hache borro mal Torneque babayur díjate y hache borro mal Casar motolo chalque modi lagis de cama Torneque babayur díjate y hache borro mal DJ Gobindo Machado motolo chalque modi lagis de cama Es que yo tomo dos, yo no, no, no Só que te quedó y que te agudo Só que te agudo y así Tú, 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 me voy a bendecir Y así ya no hay otro lado que te voy a bendecir Tú, 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 me voy a bendecir Y así ya no hay otro lado que te voy a bendecir Y así ya no hay otro lado que te voy a bendecir